Mi corazón, las coplas, las albes, las alegrías, todo pasó por todo, todo por mi corazón. Mi corazón es enfermo, aunque yo no lo crea. Una canción pongo en mi boca, en mi pentágrama el dolor, así lo sufro yo. Todo pasó por mi corazón, brisa y pensamiento, caracola de la mar, todo pasó por mi corazón, corazón nuevo que navega con las estrellas y el firmamento. Y mi pensamiento, corazón mío, corazón nuevo, así sufro yo.